La comunidad de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Berlín llevan a cabo bloqueos en las vías en forma de protesta por el desacuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, han manifestado que en los últimos años han tenido que dialogar con seis ministros y hasta el momento ninguno les ha dado una solución a los problemas sociales y económicos, por lo que piden dialogar directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro. Con este paro campesino se paralizan las actividades de siembra, recogida y transporte de los productos hacia las diferentes ciudades del país, lo que podría generar un desabastecimiento de productos como papa, cebolla, hortalizas, lácteos, carne de ganado vacuno, entre otros. Los manifestantes aseguran estar cansados de promesas y de diálogos que se vienen postergando hace aproximadamente 10 años con respecto al tema de la delimitación de los páramos, quienes piden que ésta sea por encima de los 3.500 metros y no por debajo de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La movilidad, por supuesto, también se ha visto afectada con estas protestas en la troncal central del norte en sus conexiones hacia Cúcuta, Bogotá y Boyacá.